Anios y yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shira de Shirodoyue El día de hoy es video de reacción opinión chisme, porque pues ya tú sabes que mi, Hyounita y Dawn sacaron una canción, un mini álbum en colaboración, en dúo, titulado 1 más 1 igual a 1, el tema de promoción, ping pong y mira hermana, desde que revelaron el teaser yo quedé chueca con la cola volteada porque se escucha que es un perro cumbión compuesto y escrito por Hyounna y por Dawn Varios de ustedes a través de mis redes sociales ya me empezaron a decir hermana, está bien chido, te vas a quedar chueca, te va a faltar peluca además de eso también en este video te voy a estar platicando acerca de lo que dijeron ellos durante la entrevista que les hicieron para presentar este mini álbum mira, ay que bárbara que bruta me voy a morir, ay que bárbara lo quería yo comprar, pero ya vi que no trae photobook ¿Cómo está eso? y está carísimo, pero bueno luego además de eso también te voy a contar acerca de lo que está pasando con BTS, el servicio militar, la comisión de defensa nacional de Corea del Sur que es lo que ha dicho, porque se opone tanto esta comisión a hacer una reformulación a la ley coreana sobre el servicio militar para que los artistas de la ola Hallyu, de la cultura popular de Corea sean exentos del servicio militar te voy a platicar algunos de estos detallitos porque durante el día de ayer se hizo tendencia este tema dentro de Twitter porque el día de hoy se iba a celebrar una reunión de la comisión nacional de defensa donde se iba a tocar el tema de si exentar a los 7 integrantes de BTS del servicio militar y como BTS está sentando precedentes para la modificación de las leyes allá dentro de Corea así que si tú te quieres enterar de todo esto, pues ya sabes lo que tienes que hacer comadre suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones sígueme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción hermana, si te sale algún anuncio en este video, no lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano dura 2 minutos 41 segundos, está bien cortito esto ay no me digas esto no seas malvada señora PSY ay pero bueno, he leído que está muy bueno, que se me va a ir ay ya le pongo, ay espérate, no, no comiences, no comiences espérate, ay no, es que ya se zafó esto ay te digo yo pues, cada barbarie que me pasa a mí tengo los audífonos súper restirados ping, uy la gió una ok, tiene ritmo latino eh, tiene ritmo latino uy mucho tejido ay el down hace un ratote que no veíamos a down eh uy chica, espérate a ver, la down salió encuerada o sea bueno, no encuerada pero salió con una playerita ahí nada más de redescita muy mona a ver y luego está bien bueno este hombre ay espérate ay pero luego no estoy pudiendo procesar muchas cosas está agarrando el Pikachu el hombre ay es que la esta parejita, que bárbaro, que bendición ojalá se casen pronto y nos inviten al bodorrio está bien flaco el down eh si, a ver espérate, espérate quiero ver esa partecita nuevamente donde sale con esa playerita de red la gió una se ve guapísima eh me encanta cuando gió una experimenta tanto con su cabello le toca la coliflora a la gió una ay que descaro esto si ya es, esto ya es casi porno señor productor bueno no es cierto pero ahí le pasa el que barbaridad estos dos están muy desatados me encanta vamos a regresarlo otra vez porque estoy viviendo ah, tiene mucho sonido latino eso si vamos otra vez me encanta la gió una te lo juro te lo juro por dios que hello, hello este hombre siempre ahí está la redecita uy si está muy latino uy ya me vi yo en la caminadora haciendo ejercicio con esto play de ping pong está buena play de ping pong mucho perreo de la gió una eh me duele que que esté tan cortita la canción el down siempre parece zombie parece desvelado siempre voy desvelado oigan cuanta energía tiene este este video y la coreografía definitivamente la coreografía se la lleva Hielna esta mujer sabe lo que hace me sabes que me gusta mucho que está muy colorido y Hielna trae esta onda de venir muy colorida desde I'm not cool y siento que es como una continuación de I'm not cool en el tema visual dale dale my dale ah ya quiero putear con esta canción yo putearé la caminadora con esta canción sintiéndome Hielna con el tacón del 16 ay se van a besar esperense no coman pan en frente de las pobres por favor oigan que sex appeal trae la Hielna ya me urgí a verla así eh ya la verdad vive la vida loca dijo la vida loca se sabe ay me encanta perdonen hermanas yo les dije que se iba a venir una cosa muy fuerte en estos días los astros coreanos se alinearon uy el down oiga señora PSY lo está haciendo usted muy bien con la Hielna con el down con la Jesse que bárbara mucho trueno mucho relámpago play de ping pong ay me duele que sea tan cortita me encanta mira te voy a hacer ahorita lo voy a volver a ver oiga esperate que hay muchas cosas pasando aquí una de ellas el tema visual que bárbaro hubo mucha producción el PSY soltó mucho dinerita para hacer este lanzamiento de Hielna lo cual quiere decir que a Hielna y a down les ha ido muy bien dentro de las ventas por eso es que la agencia está apostando mucho por ellos porque la verdad es que por el tema visual se ve de mucha calidad no dejando de lado también la calidad coreana a la hora de hacer producciones de videos musicales y todo esto pero me encanta la paleta de colores de todo el video y de todo el lanzamiento es algo que yo les quería decir porque desde que Hielna y down anuncian este dúo este dueto en mini álbum y empezaron a lanzar las imágenes teaser a mi me fascino la paleta de colores vienen verdes muy vibrantes azules muy vibrantes morados muy vibrantes amarillos pero contrastando con un rosa pastel porque el rosa no lo vemos tan intenso y eso como que hace que se vea un poco elegantioso porque ya si de plano vemos todos los colores demasiado vibrantes como que siento que se abarata un poco pero no si hay un rosa mexicano pero el rosa mexicano es más que nada en la portada porque de ahí en fuera los violetas los amarillos también están como un poquito pastelosos no son del todo amarillo huevo pues que aquí lo estoy volviendo a ver y algo que si mira yo down tiene una estética muy andrógina down es muy o sea es muy flaquito siempre tiene el delineado el delineado del ojo rojo que pareciera que no durmió en días se ve muy zombie es muy pálido el hombre pero le gusta a Hyona y mira es lo que ella se está comiendo y déjala pero yo lo que te quería decir es que tiene una belleza muy andrógina y eso a mi me encanta me encanta la moda de los dos porque se ve que Hyona miren se ve todo el estilo de Hyona en el video musical se ve que Hyona estuvo presente ahí a la hora de la elección del vestuario que estuvo en la elección de la paleta de colores que estuvo en la parte de la coreografía se ve que Hyona armó toda la parte visual además que Hyona también participó en la escritura de las letras en la composición y en la producción creo que de dos canciones el que estuvo más como en la parte musical el que estuvo en la composición de la producción fue down ya desde que lo veíamos en pentagon él ya estaba produciendo él ya estaba componiendo y Hyona tiene una estética muy muy característica de ella como media locochona como una Alicia en el país de las maravillas eso me da este lanzamiento PSY está apostando mucho por este dueto está apostando mucho por ellos y está apostando mucho por Hyona porque los está dejando ser creativamente libres porque ahí te va resulta sucede y acontece que durante la presentación de este lanzamiento de Hyona les hicieron una rueda de prensa a ellos y ambos dijeron que nunca pensaron que este dueto pudiera ver la luz que ellos ni siquiera tenían contemplado colaborar de manera musical porque son pareja porque son estilos musicales muy diferentes y Hyona tiene un estilo musical diferente al de down pero que han estado trabajando desde hace casi dos años en este lanzamiento en la perfección de las letras en la perfección de las melodías y que conforme ha ido pasando el tiempo se centraron mucho en perfeccionar todo lo que querían mostrar y así nació este dueto pero que este dueto realmente no tenían la intención de lanzarlo porque no se veían trabajando juntos después de todo lo que sucedió cuando trabajaron como trío en este en Cuban Entertainment ahí también los medios de comunicación le preguntaron que qué onda cómo es su relación con PSY y ellos dijeron que la PSY apenas y la ven porque el PSY al final de cuentas es la jefe es la mandamás es la patrona de la agencia y el señor anda muy ocupado y pues no lo ven constantemente pero que cuando tuvieran la oportunidad de verlo el PSY les dijo miren hagan lo que quieran hagan lo que ustedes quieran vuélvanse locas yo confío mucho en ustedes y en su talento entonces miren hagan y deshagan lo que quieran y ahí vemos y ya yo yo voy a confiar en ustedes y entonces gracias a toda esa libertad creativa tanto musical como en el tema de lo visual es que pudieron hacer este lanzamiento también hablaron de cómo es su relación de pareja pero bueno miren la vida privada de ellos nosotros no nos venimos a meter ahorita venimos a hablar de este perro cumbión que acaban de lanzar ah eso sí dijeron que su relación pues va viento en popa y que a pesar de que son novios en el tema del trabajo se respetan como como músicos como trabajadores y dejan un poco de lado el tema de que son novios ahora miren a nosotras nos pueden decir que en el trabajo son colaboradores y dejan de lado la noviadera pero en el video se ve harta putería eso sí nadie lo va a negar y se ve que estos dos están pero bien enamorados ahora toco madera para que mira esta relación fluya mucho tiempo más siento que esta relación si tiene mucho futuro ya tienen casi 6 años andando o sea no venden su vida de pareja no venden su relación venden su música Hyona por separado vende su música Dawn vende su música y vende su trabajo en ningún momento ellos han vendido su relación de pareja y creo que ese es un muy buen acierto porque la mayoría de parejas que hemos visto que ya se han divorciado y que andan en pedos es porque en algún punto dejaron de entrar al público a su vida privada a su vida íntima y vendieron su vida de relación su vida de pareja a los medios de comunicación y al público y ahí es cuando todo se desgracia porque cuando ya metes a una tercera parte en este caso al público a tu relación nunca va a faltar el pelo nunca va a faltar la vieja loca que va a querer o a venir a opinar de tu relación y de que si te ponen de cabeza o no hay que hablar de la coreografía la Hyona mucha torcedera de cool hours muchas muy muy grandes marcas porque Chanel Celine y muchas otras marcas de las cuales ambos son imagen no mira ahí también sale Calvin Clay porque acuérdate que mi comadre Hyona y el Dawn son modelos de calzones de la Calvin Clay ya te acuerdas tu las grandes fotografías que se revelaron el año pasado y ahí se ve el gran calzón de la de la Dawn de la Calvin Clay y se ve que están patrocinando porque salen los logotipos de las de las marcas de ropa ahora a mi me urge esa bata verde y ese chor verde que carga el Dawn también el impermeable este transparente de la Hyona ay quiero una peluca así ay quiero ser Hyona más dicho quiero ser Hyona quiero una peluca como la de Hyona la azul de mis videos favoritos de Hyona hasta el momento son Roll Deep porque me encanta ese experimento que hizo con su cabello de rubio con un degradado de colores entre azul morado verde me fascinó cuando salió Roll Deep porque además ahí mi comadre híjole perrió hasta el suelo Pussy Up luego de ahí yo pondría tal vez a Abnokul porque me gusta Abnokul de su discografía de ella solita pero creo que ahorita pondría por encima de Roll Deep y por encima de Abnokul y por encima de Red a Ping Pong o sea si de plano Ping Pong es demasiado verano es muy verano pero sin darnos estas cosas tan características del verano alberca playa palmeras coco mojito pinacolada no ellas no nos están dando nada de trago nada de putería en la playa ya nos están dando nada más mucho color una explosión la paleta de colores como la podría yo definir Technicolor porque hay mucho cian hay mucho azul hay mucho rosa hay mucho verde 18 minutos hablando únicamente de este lanzamiento de Fiona es que ya me hacía falta un perro cumbión como este ay señor productor cuando será que ya nos podemos comprar un aire acondicionado un clima si estas viejas siguen sin reproducir los videos nada más voy a estar yo grave y grave aquí en este asadero necesitamos comprar un aire acondicionado porque yo ya no doy o sea mira mira como estoy sudando que bárbara hermana vamos con el tema del servicio militar de BTS te voy a tratar de resumir todo esto porque es un tema bastante extenso resulta que el día de ayer se hizo tendencia dentro de Twitter el tema de la excepción del servicio militar para los 7 integrantes de BTS todo esto luego de una serie de reformulaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses a las leyes del servicio militar por parte de la comisión de defensa nacional de allá de Corea y también por parte de las peticiones que han hecho las agencias de K-pop a través de la Comca para exentar a los integrantes de BTS y a los grandes exponentes de la cultura popular de Corea del servicio militar siempre y cuando tengan méritos que hayan puesto en alto el nombre de Corea del Sur o que aporten un gran beneficio para Corea del Sur a nivel nacional pues mira todo este tema del servicio militar para BTS no es nuevo y tampoco el tema de la excepción del servicio militar para idols de K-pop y para representantes de la ola Hallyu no es nuevo todo esto trae décadas de estarse hablando para que se modifiquen las leyes pero en los últimos años estas modificaciones se han llevado a cabo debido al impulso de BTS y debido a la presencia y a los grandes logros que ha tenido BTS a nivel mundial hasta que el día de hoy se tenía que reunir la comisión nacional de defensa de Corea del Sur para platicar si exentar a los integrantes de BTS o no del servicio militar recordarás que el año pasado hubo todo un debate tanto social tanto en leyes tanto de los altos mandos y funcionarios de la élite de Corea para hacer una enmienda a la ley coreana para que se prolongue el tiempo en el que las personas puedan ir a cumplir con el servicio militar el servicio militar allá en Corea es obligatorio para todo hombre coreano porque acuérdate tú que Corea del Sur está en una latente pleito bélico con las vecinas del norte y la tensión que existe entre las dos Coreas pues es obligatorio para todo ciudadano masculino de allá de Corea cumplir con el servicio militar la edad máxima para ir a cumplir con el servicio militar es a los 28 años allá en Corea sí es obligatorio y tienes hasta los 28 años para cumplirlo si no lo cumples en ese rango de tiempo te haces acreedor a una multa y te meten al campo o sea te meten a la cárcel a los 30 años ya de vista de haber cumplido con el servicio militar después de los 30 ya no lo puedes hacer lo que hizo esta enmienda que se aprobó el año pasado y que entraba en vigor durante la primera mitad de este año era que todos los representantes de la cultura popular de Corea es decir representantes del Hallyu y del K-pop que quisieran aplazar su enlistamiento al servicio militar tenían hasta los 30 años para irse a cumplir con el servicio militar es decir ingresar a los 30 años y terminar el servicio militar a los 32 años siempre y cuando cumplieran con una serie de requerimientos que puso la misma Comisión Nacional de Defensa dentro de ellos tener una recomendación por parte de la Comisión de Turismo, Deporte y Cultura de Corea y también tener dentro de sus reconocimientos la medalla al mérito o al orden del mérito ay no me acuerdo cuando se llama esa medalla pero bueno es una medalla que únicamente un grupo de K-pop tiene y que es BTS cuando se aprobó esta ley se armó todo un pedo tanto social como dentro de las demás agencias de K-pop porque pues había muchas opiniones encontradas ahora lo que se trata de hacer es que los representantes de la ola coreana no únicamente BTS BTS es el agente de cambio BTS es el motor que está impulsando estos cambios dentro de las leyes coreanas pero en caso de aprobarse no solamente BTS van a ser los beneficiados sino cualquier otro grupo cualquier otro representante de la ola Hallyu que pueda cumplir con los requerimientos que pudiera imponer la Comisión Nacional de Defensa de Corea dentro de ellos específicamente BTS por todos los logros se supone que el día de hoy se tenía que llevar a cabo esa reunión pero se llevó a cabo pero tardó mucho entonces el tema de BTS ya no lo lograron tocar porque el fan no me estaba esperando a ver que se decidía en esta reunión lo que se fuera a decidir sobre el tema de si exentar o no a los integrantes de BTS y aprobar estas enmiendas a la ley coreana iba a ser crucial porque iba a dar pie a que toda la gente pues de las élites y encargadas de modificar las leyes empezaran a trabajar en una nueva propuesta de ley para que fuera aprobada y pues para que entrara en vigor más adelante que es lo que pasa realmente pues que la Comisión Nacional de Defensa de Corea no quiere y por otro lado está la COMCA que es la comisión de la Korean Music Copyright Association y en esta asociación o sea la COMCA están agrupadas todas las agencias de K-pop principalmente las cuatro BIC que son la SM Entertainment la High B Corporation la JYP Entertainment y la YG Entertainment entonces todas las agencias de K-pop están asociadas a la COMCA y la COMCA la representa en este tipo de casos entonces la COMCA es la que está diciendo y es la que está impulsando para que esta ley se apruebe pero la Comisión Nacional de Defensa está montada en su burro en que no y no y no y uno de los principales argumentos del por qué no se aprueba esta enmienda de ley es porque no existe un organismo único internacional imparcial que pueda medir o que pueda dar una un parámetro a la Comisión Nacional de Defensa de quienes si pueden estar dentro de esta ley quienes podrían estar exentos del servicio militar a diferencia de otras categorías como por ejemplo el deporte en el caso de los deportistas la competición o el reconocimiento que da pie a la Comisión Nacional de Defensa para elegir a las personas que no cumplen con el servicio militar son los Juegos Olímpicos por ejemplo todo aquel deportista que haya ganado una presea una medalla ya sea de oro plata o bronce puede quedar exento hay un organismo internacional que da los parámetros que utiliza la Comisión Nacional de Defensa en el caso de las artes clásicas como música clásica literatura y todas esas cosas están competiciones internacionales concursos y todo este tipo de cosas donde los representantes coreanos obtengan algún primer lugar queden dentro de los primeros lugares y dan los parámetros para que la Comisión Nacional de Defensa pueda considerarlos para ser exentos del servicio militar pero en el caso de la música no en el caso de la música no existe un organismo internacional lo más cercano lo más cercano a un organismo que pudiera medir la representación o la influencia de un artista de la cultura popular de Corea a nivel internacional serían como las listas musicales como por ejemplo Billboard o una premiación como Grammy pero he aquí un problema estas ceremonias estos reconocimientos son para la industria musical de Estados Unidos se entregan en Estados Unidos y no son un organismo internacional entonces por eso la Comisión Nacional de Defensa no puede tomar en cuenta este tipo de premiaciones porque además otro de los argumentos de la Comisión Nacional de Defensa es que pues los representantes de la cultura popular es decir los grupos de K-Pop los representantes de Hallyu son meramente reconocimientos de popularidad reconocimientos que no son imparciales porque son otorgados por el fandom o son otorgados por la opinión pública y esto no le sirve a la Comisión Nacional de Defensa para evaluar quien puede y no quedar exento del servicio militar otro de los argumentos que tiene la Comisión Nacional de Defensa es que todos estos grupos de K-Pop persiguen un objetivo personal o un objetivo empresarial en el caso de las agencias en el caso de los deportistas pues ponen el nombre supuestamente de Corea en alto sin un beneficio personal pero entonces la Comca contrarrestado ha atacado con su argumento que muchos deportistas luego de haber ganado una medalla o de haber participado en Juegos Olímpicos y ser de la élite olímpica se van al mundo del entretenimiento al mundo del modelaje muchas marcas tanto de deportes marcas de ropa o marcas de bebidas de alimentos los utilizan como imagen y entonces también se desarrollan dentro del mundo del entretenimiento lo cual les genera ganancias económicas personales individuales y ya no únicamente se trata de representación del país a nivel internacional y ya no es un beneficio para toda la nación es un tema demasiado extenso hermana ahora también las agencias de K-pop están allá atrás de todo esto porque a las agencias de K-pop les conviene que se apruebe una ley como esta mira a las agencias de K-pop no les interesa si tu idol o tu integrante de tu grupo favorito se va o no al servicio militar lo que les interesa a las agencias es que cuando se van al servicio militar pues se ven disminuidas sus ganancias tienen un fuerte impacto porque pierden ingresos y eso es lo que no quieren las agencias si existiera la posibilidad de que los idols se fueran a cumplir con el servicio militar pero al mismo tiempo siguen promocionando te lo juro que las agencias lo hacen porque las agencias lo que quieren es más ganancias no interrumpir las promociones de sus grupos masculinos para generar más ganancias por eso es que todas las agencias están hambriadas detrás de esta de esta ley ahora también es un tema de lo que opina la sociedad coreana mira es un chilaque todo esto está la opinión del público de Corea que no está muy de acuerdo con esta con esta ley porque al final de cuentas pues es una ley que se va a aplicar en Corea el fandom internacional puede tener una opinión y puede observar esta situación pero no podemos influir mira si de por si la comisión nacional de defensa está montada en su burro de que no van a a modificar la ley y si ni la presión social de allá de Corea ha hecho cambiar de opinión a la comisión nacional de defensa que además son todos militares y son políticos que estuvieron dentro del ejército altos mandos generales y todo eso imagínate tú si ya de por si se sabe que esa gente es aferrada que no les gusta que vayan en contra de ellos y la opinión pública de allá de Corea no ha logrado cambiar la opinión de esta gente pues el público internacional tampoco va a tener como mucha influencia en esto porque acuérdate que nosotros no somos coreanos y tampoco vamos a ir a cumplir con ese servicio esto si es un tema de lo que opina el público de allá de Corea y ahí te va el público de Corea no está muy de acuerdo es una parte muy pequeña del público que está a favor de que se apruebe esta ley también el tema del servicio militar no es solamente un tema de ir a cumplir para aprender a defender a su país no es un tema también de mucho orgullo dentro de la sociedad ya te lo he dicho en muchos otros videos donde hemos hablado del servicio militar el servicio militar tiene un peso social muy grande si una persona no cumple con el servicio militar deja tú la multa y la encarcelada que le dan lo más grave es el repudio social que esta persona experimenta y no solamente la persona que no fue a cumplir con el servicio militar sino también toda la familia si una persona no cumple con el servicio militar se gana el odio de toda la sociedad entonces te digo que el tema del servicio militar representa un aspecto cultural demasiado grande y luego además también representa dentro de la vida de un hombre esta parte de experimentar la madurez y no se que tanta coste chalala chalala entonces la opinión pública de Corea lo que ha dicho es que lo más seguro es que esta ley no se apruebe porque gran parte del público no está de acuerdo con la aprobación de esta ley y luego además la comisión nacional de defensa está montada en su burro de que no la van a aprobar justamente teniendo como argumentos lo que ya te había contado y muchas otras cosas más que nosotros que ni somos de Corea que ni sabemos de leyes no vamos a poder entender y si ahorita te trato de explicar me voy a hacer bolas yo y te voy a hacer bolas a ti ahí te va se supone que el día de hoy en esta reunión la comisión nacional de defensa de Corea iba a llegar a un acuerdo para si exentar o no a los 7 integrantes de BTS del servicio militar pues resulta que se llevó a cabo toda la chingada reunión y no tocaron este tema porque la reunión se alargó más de lo que tenían previsto porque además del tema del servicio militar de BTS tenían otros varios temas por los cuales reunirse y hablaron de todos esos otros temas y no lograron llegar al tema de BTS entonces pospusieron el tema del servicio militar para la próxima reunión de la comisión que se va a llevar a cabo para finales de este 2021 y ahí te va lo que opinan los medios de comunicación y el público de allá de Corea es que la evasión del tema del servicio militar fue intencionada debido a toda la presión social que la comisión nacional no quiere afrontar este tema no quiere darle una resolución por la opinión pública por lo que se pueda desatar ahora también por otro lado te digo que existe la posibilidad muy grande de que no se apruebe esta ley según la opinión de los analistas políticos y de los medios de comunicación de allá de Corea incluso de los mismos internautas pero existe una pequeña posibilidad de que la comisión nacional de defensa cambie de opinión ahora si se llegase a aprobar esta ley tampoco los integrantes de BTS serían partícipe de ella porque si se hubiera aprobado o sea o se hubiera hablado de este tema en esta reunión que tuvo la comisión nacional de defensa hubiera dado tiempo para que en este lapso de tiempo las personas encargadas de modificar las leyes y de hacer las enmiendas trabajaran en una propuesta y se aprobara posiblemente el próximo año pero como este tema se pospuso hasta finales de este año hasta finales de 2021 en lo que se platica y si llegasen en esa reunión a un acuerdo a decir saben que los integrantes de BTS no van a cumplir con el servicio militar en lo que se hace la enmienda de ley en lo que se aprueba y en lo que entra en vigor esta ley que pudiera aprobarse va a tardar como un año y medio y acuérdense ustedes que el integrante más grande de BTS que es Jin se tiene que ir a cumplir con el servicio militar el próximo año y luego además de eso de que si de por sí en caso de aprobarse los tiempos no alcanzan a los integrantes de BTS los integrantes de BTS ya manifestaron que para ellos es un orgullo y es un deber como coreanos de irse a servir con el servicio militar así aprueben o no aprueben leyes ellos ya en unas entrevistas dadas durante 2018 y durante 2019 ellos dijeron que se van a ir a cumplir con el servicio militar cuando la comisión nacional de defensa se lo solicite entonces ellos si están en esa disposición de irse a cumplir con el servicio militar pase lo que pase pero eso no le quita la importancia a todas estas modificaciones que se están haciendo a las leyes coreanas para el servicio militar porque la ley del servicio militar está establecida desde los años 90 y toda la industria ha cambiado muchísimo y por eso en los años 90 se le dio mucha importancia a los deportistas a los músicos clásicos a los bailarines dentro de las personas que podían ser exentas del servicio militar porque era lo que se consideraba competencia de élite y también recordemos que el K-pop genera muchas ganancias para la economía de Corea BTS aporta el me parece que es en el 2018 o 2019 no me acuerdo 2018 o 2019 no me acuerdo exactamente el año este BTS aportó el 0.3% del PIB de Corea del Sur del producto interno bruto de la cantidad de ganancias y de la cantidad de dinero que ingresa a Corea del Sur debido a los negocios de BTS debido a los negocios de la marca de BTS entonces es innegable el impacto que tiene la cultura popular del Hallyu y del K-pop en la economía coreana el impulso que le ha dado no solamente en el sector de la música en el sector del entretenimiento en el sector económico sino también en otros sectores como por ejemplo el turismo que gracias al K-pop que gracias al Hallyu Corea del Sur recibió una gran cantidad de turistas movidos por el K-pop movidos por la industria del Hallyu ese es la principal el principal argumento de la Comca para modificar estas leyes todo el impacto que tiene el K-pop el impacto que tiene BTS para exentarlos del servicio militar desafortunadamente el día de hoy que se esperaba esta respuesta por parte de la Comisión Nacional de Defensa en esta reunión por parte de ARMY pues no llegó porque nunca lograron hablar del tema varios de ustedes me estuvieron pidiendo que hablara de este tema es un tema bien largo si quieren que yo les haga un video hablando de como ha evolucionado las enmiendas de las leyes del servicio militar en los últimos años pues lo puedo hacer pero si sería un video demasiado largo ahorita nada más les hablé de esto que está pasando recientemente de lo que esperaba el fandom de BTS además gran parte del fandom gran parte de ARMY si se mantiene muy imparcial en este tema y se está pidiendo que se respete de todos modos sea cual sea la resolución por parte de la Comisión Nacional de Defensa que les digo que es muy difícil que cambien su opinión porque pues ellos están montados en su burro aferrados a que no van a aprobar esta ley pero de todos modos el fandom de BTS lo que ha dicho es que sea cual sea la respuesta por parte de la Comisión de Defensa se respete lo que ya habían hablado los chicos de BTS que ellos si se van a ir a cumplir con el servicio militar también ya eso depende mucho de la agencia recuerden también que la agencia el año pasado Hybe Corporation anunció que ya está planeando contenido para que el fandom no resienta la ausencia de los integrantes cuando tengan que partir al servicio militar porque eso sí también la agencia ha hablado acerca del compromiso que tienen los integrantes con la nación entonces que desde hace un buen tiempo atrás Hybe Corporation tiene todo un proyecto para que la cantidad de tiempo que el fandom pase sin contenido de BTS sea muy corto a comparación de los dos años que se tienen que ausentar y pues nada chingus hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales recuerden que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye chau